Perdón, ningún otro medio publicitario nos va a permitir que nuestro mensaje llegue tan concretamente a la audiencia que queremos, al mercado específico. No hay ninguna otra manera de interactuar con una comunidad en una relación tan directa. Si tú te anuncias en televisión, te anuncias en una revista, le vas a llegar a millones de personas, pero esos millones de personas, quién sabe cuántas sean personas que realmente les puedas interesar. En cambio, con las redes sociales puedes llegar a tu mercado específico. Obvio, cuesta, pero pues la publicidad cuesta y tú lo estás haciendo para tú tener más ventas. Por eso es importante tener una estrategia de venta. Por eso es importante saber, a ver qué es lo que quiero lograr. Ah, bueno, primero quiero tener más seguidores o más interacción. Y ya que tenga más interacción, pues puedo pensar en venderle a esas personas. Pero no puedo llegar a la venta sin que el cliente me conozca. No funciona así. Las redes sociales no te van a dar ese tipo de ventas. Primero te tienen que conocer. Las redes sociales son para que enamores a tu audiencia de lo que haces. Para que los enamores a tu marca, para que les guste tanto lo que estás haciendo, que el día que te necesiten, que necesiten tu producto, solamente piensen en ti. Enamoras a tu audiencia para que digan, uy, me muero porque ya cumpla años alguien para mandarle flores. Uy, yo quiero que sea este día para mandar flores. Porque hay que ser conscientes, la mayoría de las personas compran flores para ocasiones especiales. Y eso va a continuar. Ya que tengas a tu audiencia, ya que tengas una relación padrísima, entonces ya les dices, ¿qué les parece si se inscriben a un club de flores? ¿Qué te parece si te compras flores para ti? Pero primero te tienes que ganar su confianza. Primero ellos tienen que estar bien convencidos que tienes súper buen gusto, que sabes escoger, que sabes seleccionar. Y entonces, y que cada semana haces unas combinaciones padrísimas que dicen, yo quiero eso en mi vida. Yo quiero también tener flores todos los días en mi casa. Y quiero que tú me las escojas porque está padrísimo todo lo que haces. Quiero que sea el cumpleaños de mi mamá para mandarle flores de tu negocio. Eso es lo que estás tratando. Y quiero por favor que mi novio se entere que eres mi floresta favorita porque quiero que me manden flores de ti. Y sí sucede.